Este temporal, este viento fuerte, tanto por las calles de encarnación del centro, así como también de los barrios. Al entrar aquí, al ingresar, luego en la avenida Francia, había un vehículo bajo un árbol, luego en las redes sociales corrió el video, realmente la gente se salvó, gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente daños materiales. Y bueno, también hoy ya recorriendo un poco, esta mañana muy temprano, desde las 6 y media, 7 de la mañana, recorriendo los barrios y hablando con algunos ciudadanos, los cuales tuvieron pérdidas materiales también, el techo de sus casas, muros y demás, y apoyando un poco lo que podemos de manera particular y también institucional en el sentido de ver la posibilidad de que emergencia regional sea presente lo antes posible, bueno, haciendo un poco de llamados, insistiendo un poco a eso, ahora sabemos que desde la municipalidad ya se hizo el pedido, realmente no es demasiado mucho, no es mucho lo que se pidió, yo creo que la emergencia regional tiene que dar respuesta a eso, y bueno, esperemos que así sea en la brevedad posible. Ahora, con respecto justamente a cuando hay tormentas, o cuando hay, bueno, algunos tipos de ocasiones que ocurren en cuanto a condiciones climáticas y demás, ¿cuál es el protocolo que se activa, por ejemplo, desde la Junta Municipal, empiezan a buscar instituciones, como bueno, podemos en la SENA en este caso, y ahí se realizan, bueno, las gestiones correspondientes para hacer los pedidos? Sí, primeramente, realmente desde la municipalidad, que son los que tienen los equipamientos necesarios, tanto también bomberos, voluntarios, estuvieron presentes en la zona de la ciudad, propiamente dicha, policía municipal, policía de tránsito, policía caminera también, porque por la ruta también hubo varios árboles caídos, y veíamos a los policías, a la policía caminera, viendo el tema de los árboles caídos en la ruta, con motosieros, me impresionó realmente ver a la policía caminera trabajando de esa manera, bueno, se activó, realmente creo que todas las instituciones estuvieron involucradas, tanto Junta Municipal, Municipalidad, la SENA también, que va a tener que dar de su parte también, bomberos voluntarios, policías municipales, policía de tránsito, policía nacional, entonces yo creo que la gente estuvo predispuesta, inclusive los ciudadanos mismos, hoy nos decían, que recibían ayuda también de sus propios vecinos, nos decía un ciudadano que había guardado su, había guardado la totalidad de su techo, nos fuimos a su casa para ver la posibilidad de colaborar un poco de manera particular en cuanto a techo de zinc, y bueno, uno decía que había guardado sus cosas, su cocina, su heladera, su cama, su colchón, en la casa de dos o tres vecinos, ¿verdad? Sí, era justamente, Víctor, esa casa que nosotros visitamos ayer, si te acordás, Jorge, también en el video, bueno, una casa que nosotros que había volado al techo en su totalidad, que bueno, estaba muy conmocionado, el marco se llamaba, se llama el muchacho que vive con su pareja, bueno, y también impresionó, porque nosotros llegamos en ese momento, y la gente, los vecinos, en su totalidad, salieron todos de sus casas a cargar las chapas. Sí, eso nos comentaba, hoy, me emocionaba realmente, inclusive esta mañana, bueno, al ver después de la tormenta de ayer, su casa sin techo, inclusive una columna un poco caída también, y bueno, ver la posibilidad de ayudar, que estuvimos recorriendo un poco, el barrio Fátima, así como decís, nos había comentado, lo que te digo, de sus vecinos, que habían ayudado, y se ve perfectamente una ráfaga de viento, porque había hecho, había volado el techo de su casa, y era una ráfaga también de otras casas. Sí, las tejas del vecino, inclusive. Y la problemática de los árboles que tenemos hoy día, que lo habíamos ya anticipado desde la Junta Municipal hace un tiempo atrás, en donde la poda de los árboles se da de manera no adecuada, y bueno, eso hace que de repente el peso esté más de un lado que el otro, y cuando el viento eso cae. Entonces, eso nosotros lo habíamos solicitado desde la Junta Municipal, ya la entidad binacional que intervenga en la poda de los árboles, realmente, no solamente que sea la ANDE por el tema de los cables, sino que hay que hacer una poda general, no solamente de un sector donde están los cables. Claro, justamente eso también, vecinos de la Avenida Francia justamente comentaban, que las raíces de algunos árboles de gran magnitud son muy débiles, o casi no tienen, entonces, al tener un viento fuerte, bueno, el de ayer fue más de 150 km por hora, tumban esos árboles y es muy peligroso con respecto, bueno, a que hay varios árboles también en la ciudad, que, bueno, deberían recibir algún tipo de tratamiento, si se quiere, por así llamarlo. Así, mi viento fue de repente, mira que a la mañana no parecía que iba a haber una tormenta de ese tipo, no, al menos yo no estuve al tanto, tampoco ninguna alerta, ni nada, ¿verdad? Pero mira que estuve en la ciudad de San Cosme más temprano, y también fue bastante fuerte, bastante techo también, porque estuve conversando con algunos bomberos también por allá, y bueno, techos de casas que volaron también, por la ruta misma cuando veníamos, árboles caídos, veíamos el río totalmente, parecía un mar realmente, e inclusive hubo embarcaciones que estuvieron, creo que navegando por el río Paraná, y estuvieron también en la isla del Medio, que quedaban parados ahí hasta que terminó la tormenta. Sí, tuvieron que rescatarlos. Así mismo, bueno, yo creo que hay que ver la forma de tomar precauciones ante estas situaciones antes de la tormenta, y bueno, luego de la tormenta, ver la posibilidad de estar, creo que lo que sucedió ayer, estar todos comunicados, varias instituciones, y bueno, ayudando también.